Nos acompaña el señor Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Elio Fallas, la señora Vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón, el señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro y el señor Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Carlos Alvarado. Esta conferencia va a tener varios anuncios importantes. Vamos a iniciar con los resultados que ha tenido el programa Puente al Desarrollo por parte del sector social que coordina la Vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón. Ella daría un breve informe sobre lo que ha sido Puente al Desarrollo durante estos meses y los resultados los estaría presentando el señor Carlos Alvarado. Y también tendremos el informe del Consejo de Gobierno, si gusta, doña Ana Elena. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos y todas y reitero la disculpa por la tardanza. Como ustedes recordarán, hace alrededor de un mes presentamos al país una estrategia innovadora de atención a las familias en condición de pobreza extrema, la cual hemos denominado Puente al Desarrollo. Puente al Desarrollo es una estrategia que conjunta las mejores prácticas de varios países latinoamericanos en donde a través de las lecciones aprendidas hemos también hecho una conjunción de esfuerzos y una innovación de los mismos. Y quisiéramos decirle con mucho orgullo que al día de hoy, a un mes de trabajo, hemos atendido ya 10.737 familias bajo esta modalidad. La modalidad lo que comprende es precisamente el poder tener los cogestores sociales, que son personas que han sido designadas por el IMAS o funcionarios del IMAS también de planta, que estarán trabajando en esto, que visitan las familias que nos demuestra el INEC a través de sus mapas sociales, a través de la evidencia científica, que se encuentran en pobreza extrema. Estas familias son visitadas y de una vez entran a una estrategia que puede promover la movilidad social, haciendo que el 100% de los niños, niñas y adolescentes que son miembros de estas familias, lo verifiquemos que están dentro del sistema educativo y además tenemos componentes importantes que don Carlos dará los números exactos de mujeres también que queremos que entren al mercado laboral. Este es uno de los pilares de nuestro plan de gobierno, que está en Plan Nacional de Desarrollo. Es un imperativo ético y ha sido una decisión política, esta administración, poder trabajar de forma directa con las familias que se encuentran en pobreza extrema dentro de los 75 distritos de mayor concentración de la pobreza del país. Quisiera también reiterar el agradecimiento a todas las instituciones que forman parte de esta estrategia y por supuesto el agradecimiento del liderazgo que ha empeñado el ministro Alvarado en sacar adelante algo que es fundamental para cambiar las estructuras y la calidad de vida de estas familias. Gracias. Muchas gracias a la señora vicepresidenta. Escucharemos este informe del señor ministro Carlos Alvarado. Muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes hoy. A un mes y nueve días de hecha pública a la estrategia Puente al Desarrollo, hoy queremos dar una actualización del último corte de las familias que están bajo ya el esquema de la estrategia de reducción de la pobreza. Al corte hecho son 10 mil 737 familias a través del territorio nacional. Ustedes en la información de prensa que se les ha facilitado, tienen el desglose de las familias por región, tanto ahí en las que corresponden a San José, Alajuela, Cartago, etc. No sólo está ese desglose de las 10 mil 737 familias, hoy sabemos que estamos llegando de manera articulada en esos 10 mil hogares a mil, al menos mil 74 mujeres jefas de hogar que están siendo capacitadas en procesos de formación humana con el INAMO. Es decir, de estas 10 mil hogares ya hay mil 74 mujeres jefas de hogar que están recibiendo esa capacitación. incluso podemos decir que hoy en el avance del programa son 41 mil 630 el total de personas las que se están viendo beneficiadas con el programa en esa extensión. De forma similar, en el desglose que podemos ver de la información estadística que nos da los sistemas de información del programa, podemos ver de estas familias cuántas están en esquema del programa Avancemos, cuántas como les mencionaba en el INAMO, que es una articulación deliberada interinstitucional, cuántas personas de estas familias adultos mayores reciben el régimen no contributivo. Esto no necesariamente como el logro inmediato, es el piso de donde partimos a asignar nuevas pensiones del régimen no contributivo y de manera similar las becas de FONAVE para los jóvenes en edad escolar. También es mi entender que ustedes tienen esta caracterización de las familias. Muy importante, de las 41 mil 630 personas a través del país que se están viendo beneficiadas, recordemos, personas en pobreza extrema, hablamos que son 24 mil mujeres, 24 mil 402 mujeres y son 17 mil 228 varones. De estas 10 mil, creo que es un dato muy importante, de estas 10 mil 700 y resto familias, 8 mil 804 son jefeadas por mujeres, lo cual es un dato muy importante. Es una estrategia que está llegando ahí donde hay mayor vulnerabilidad y una alta correlación con pobreza extrema. El promedio del tamaño de las familias es de 3.9 integrantes por hogar, obviamente ese es el promedio. ¿Por qué es importante compartir toda esta información? Uno, porque es en lo que está avanzando de manera concreta la administración para el combate a la pobreza. Son números y datos de un corte actual de cómo estamos combatiendo la pobreza, con el ingreso de los, esto es a partir del trabajo de los 60 cogestores que hay actualmente, 100 cogestores más se incorporarán en el mes de junio, con el cual llegaremos a la meta de 27 mil 300 familias, el compromiso que el presidente externó en su mensaje del primero de mayo. Y hay otra cosa que es muy importante compartir esta información. Uno de los niveles clave para el éxito de la estrategia tiene que ver con la fiscalización ciudadana. Queremos compartir esta información también, que sea de acceso público, para que ustedes puedan conocerlo de primera mano, pero puedan consultarnos más y demandarnos más de cómo avanza el programa, exigirnos más transparencia, por qué algunas metas no avanzan como precisamos y otras sí. Ese es el ánimo de esta estrategia, también el ánimo de rendir cuentas de lo que estamos haciendo, y tanto a la ciudadanía como a la Presidencia de la República y a las vicepresidencias en ese sentido, y estamos para servirles. Muchas gracias al señor Ministro Carlos Alvarado. Los invito a pasar aquí adelante al señor Ministro Alvarado, a doña Lorena Chacón. Tiene que retirarse por compromisos, si gusta, para dar paso al siguiente anuncio. Vamos a escuchar así, en la mesa en principal se incorpora el señor Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, la señora Vice Ministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, y el señor Vice Ministro de Ciencia y Telecomunicaciones, don Emilio Arias. Si gusta, vamos subiendo. Para la Administración, Solís Rivera, en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública, es uno de sus grandes pilares. Por eso hoy, el señor Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera Ulloa, tiene un anuncio muy importante que hacer al país. Mauricio, si gusta, lo puede hacer desde aquí o… Más cómodo ahí. Con mucho placer, perdón, con un enorme placer y también un honor de poder comenzar mis tareas con Ministro de Comunicación, nos complace informar que estamos enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que deroga los incisos de la Ley de Radio y Televisión que han sido una mordaza latente sobre los medios de comunicación desde el año 1954. 54. Específicamente, estamos pidiendo la derogatoria de los incisos B, CH y D del artículo 17 de esta ley. Esos incisos que han estado vigentes desde el año 54, consideraban totalmente prohibido y sancionaban la transmisión o circulación de noticias falsas, seriales o llamadas de alarma sin fundamento, el uso del lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres y el uso del lenguaje injurioso que perjudique el honor e intereses personales. Lo que ocurre aquí es que durante todos estos años ha habido grandes avances jurídicos en el tema de derechos humanos y de libertad de expresión, hay jurisprudencia consolidada de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consideramos que es totalmente innecesario que se mantengan estas prohibiciones. La ley Mordaza ha estado vigente desde 1954 y finalmente es en este momento en donde decidimos de una vez por todas quitarla y pues mantener un régimen mucho más abierto y sano de libertad de expresión sin que esas sanciones estén vigentes, que también lo que implicaban era la posibilidad de retirar la concesión de frecuencias a quienes cayeran en ese tipo de conductas. Si bien es cierto, nunca había sido aplicado, la verdad es que estaban allí y seguían siendo un peligro para el ejercicio de la libertad de expresión y como repito, ahí estaban vigentes desde el año 54. Esto se ha hecho en total coordinación con el Viceministerio de Telecomunicaciones y también los tres garantes que se anunció hace algunas semanas que van a estar al tanto de todos estos temas, también vieron el proyecto y están totalmente de acuerdo. Entonces, hay un consenso entre distintas instancias de la importancia de enviar ese proyecto a la Asamblea Legislativa. Don Emilio. Sí, buenas tardes. Primero que nada, manifestarles en la misma dirección de lo que el señor Ministro de Comunicación ha informado. Evidentemente, hay una responsabilidad definida por la Contraloría General de la República al Viceministerio de Telecomunicaciones y precisamente en la revisión de este proyecto hemos trabajado lleno para verificar que la misma se encuentre conforme a los oficios DFOE, IFR y F06-2012 y DFOE, IFR y F05-2013, que precisamente es donde la Contraloría le determina una responsabilidad al Viceministerio y al MISIT. Y también hemos verificado el cumplimiento constitucional apegado a los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, que son los que hablan específicamente sobre libertad de prensa. Evidentemente, ha sido un trabajo, como lo dice el señor Ministro, articulado por los tres actores que el señor Presidente ha definido en este caso. Nada más para concluir, esto reafirma sin ninguna duda la voluntad del Gobierno de la República de defender la libertad de expresión y de proteger el derecho de la ciudadanía a hacer denuncias y a fortalecer el debate público nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Ministro de Comunicación y al señor Viceministro de Telecomunicaciones. Este Gobierno está comprometido con la transparencia, el acceso a la información pública, la ética y la lucha frontal contra la corrupción con la participación de la ciudadanía. La Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Ponte, nos informa de los alcances del decreto firmado para el fomento del Gobierno Abierto. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Precisamente, este ha sido un año de ejercicio gubernamental honesto y así seguiremos trabajando arduamente para consolidar todas aquellas acciones afines a uno de los pilares esenciales de nuestro Plan Nacional de Desarrollo relacionado al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, siendo Gobierno Abierto sin duda alguna la palabra o las palabras que reflejan esas acciones que esta Administración está asumiendo como uno de sus principales legados para cambiar la cultura política y para fortalecer la democracia. En días pasados firmamos el decreto 38994 MP Plan MISID, que precisamente crea una Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Y el porqué de la necesidad de crear esta comisión, porque Costa Rica desde el 2012 se incorpora a la iniciativa multilateral de Gobierno Abierto, Alianza para el Gobierno Abierto, que precisamente exige a sus países o insta a los países miembros a trabajar en mecanismos para garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, la ética en la función pública, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y la promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y no está de más recalcar que precisamente en este tercer pilar de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la Administración Solís Rivera ha planteado como uno de sus ejes fundamentales el trabajo para poder alcanzar todos estos principios que la Alianza por un Gobierno Abierto plantea, pero que por convicción la Administración Solís Rivera trabaja día a día. Importante plantear que a partir del evento regional de América Abierta, que tuvo lugar en Costa Rica en noviembre del año pasado, nuestro presidente fue nombrado embajador de la Alianza por un Gobierno Abierto, al ser reconocido por la organización de esta alianza como uno de los países de América Latina que en un año ha mostrado mayor voluntad política y mayor capacidad de articulación con la sociedad civil en comparación con otros países miembros. ¿Qué es un Gobierno Abierto? Precisamente es un nuevo paradigma de cultura política y de la institucionalidad democrática. No podemos concebir Gobierno Abierto sin una participación adecuada y responsable de la sociedad civil y tampoco podemos concebir Gobierno Abierto sin transparencia, apertura de datos, acceso a la información, sin rendición de cuentas y mucho menos sin hacer uso de las tecnologías de la información que permitan efectivamente acercarnos a la ciudadanía. Para profundizar sobre el ámbito de aplicación del decreto que crea, la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, esta aplicará para la administración pública, tanto central como descentralizada y para los sujetos de derecho privado que brinden servicios públicos. ¿En qué consiste o cuáles serán las funciones de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto? Se crea para que coordine y facilite la implementación de las políticas públicas en materia de Gobierno Abierto. Dará discusiones de carácter político y técnico para planificar los planes de acción, para evaluarlos, para darle seguimiento y además para dar las discusiones sobre las necesidades institucionales a nivel del Poder Ejecutivo y cuáles serían las rutas de trabajo. Todas estas acciones en calidad de recomendaciones a la Presidencia de la República para implementar como corresponda todas estas políticas, directrices, reformas normativas, propuestas de proyecto de ley que debe liderar el Poder Ejecutivo para así garantizar un Gobierno Abierto. Se planifica que una vez constituida formalmente la Comisión, sesione una vez al mes de manera ordinaria, dado que la tarea es amplia y el rezago que había tenido Costa Rica históricamente era muy importante. ¿Quiénes integran esta Comisión? La integran cinco ministerios, que serían la Presidencia, Ciencia y Tecnología, Hacienda, Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Justicia y Paz. Contaría además con dos representantes de la sociedad civil, un representante de CONARE y un representante de las Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, nombrado por la UCAE. Se plantea además que el trabajo político de esta Comisión requiere de brazos operativos para poder llevar a buen término todas las acciones y además para poder hacer políticas y recomendaciones específicas en los distintos ejes de trabajo que el Gobierno Abierto requiere. Es por eso que en principio el decreto crea cinco subcomisiones, una dedicada a temas de transparencia, otra dedicada al tema de participación, otra que se nombra colaboración, que es una coordinación interinstitucional, formación y capacitación, dado que el paso a un Gobierno Abierto requiere de alianzas con la perspectiva del Gobierno Digital, pero no es sólo Gobierno Digital, es también participación ciudadana, otra subcomisión que sería sistemas de soporte. Importante, no son las únicas que eventualmente estaríamos creando, incluso hoy en discusiones con el equipo de Tejiendo Desarrollo, liderado por la Primera Dama, se plantea la necesidad de vislumbrar una subcomisión exclusiva para los gobiernos locales, precisamente porque son uno de los espacios de relacionamiento directo de la ciudadanía con la institucionalidad y requiere, por lo tanto, también de activar mecanismos de Gobierno Abierto para que de esa forma la Administración Pública como un todo pueda tener una mejor percepción, una mejor relación y mejores mecanismos de rendición de cuentas con la ciudadanía. Y pues Tejiendo Desarrollo es precisamente una de las muestras más sólidas de cómo este Gobierno está comprometido con uno de los ejes del Gobierno Abierto, que es precisamente la participación ciudadana. Finalmente, este decreto le da carácter de interés público a todas las actividades que se realicen para el fomento del Gobierno Abierto en las distintas instituciones públicas. De esa manera podremos coordinar con diversos actores, acciones de cooperación dentro de las posibilidades y lo que el marco legal así no los permita. Importante también establecer que estaríamos iniciando la convocatoria a la Comisión en las próximas semanas, una vez se publique el decreto que será en los próximos días, principalmente porque tenemos como tarea fundamental la elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto ante la Alianza, que es un plan de acción de dos años y que estaremos articulando esfuerzos con sociedad civil para construir la agenda en conjunto con actores territoriales fuera de la gama. Y esto es fundamental e incluso fortalece esa posición de Costa Rica como uno de los países con una forma mucho más abierta y mucho más anuente a una co-creación de acciones de Gobierno Abierto con la sociedad civil como naturalmente debería de ocurrir. Eso sería de parte nuestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la viceministra de la Presidencia. Invitamos a don Emilio Arias que nos acompaña aquí en las butacas del frente. Don Emilio, si nos acompaña por acá. Continuamos esta conferencia de prensa con los anuncios y el informe del Consejo de Gobierno por parte del señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro. Muy buenas tardes. El asunto relevante del día de hoy en el Consejo de Gobierno es un acuerdo sobre el tema del Festival Internacional de las Artes que me voy a permitir leerles. El presidente de la República manifiesta la gran preocupación que le embarga por la crisis derivada del pasado Festival Internacional de las Artes FIA 2015, una actividad cultural de enorme relevancia y que debe ser objeto de una esmerada planificación y ejecución. Lamentablemente, la recién concluida edición del Festival se caracterizó por la gran cantidad de actividades canceladas o reprogramadas, la escasa asistencia de público y una secuencia de situaciones que afectaron la buena marcha del evento, así como el logro de los objetivos trazados. Es por lo anterior que resulta imperativo exigir a las autoridades responsables un informe detallado de lo sucedido, el cual deberá ser de conocimiento público, pues resulta indispensable rendir cuentas ante la ciudadanía por situaciones que afectaron seriamente a los cuatro cantones participantes, a la comunidad artística nacional, a los empresarios que planificaron sus negocios en función del festival, al público que asistiría a tales eventos y, en fin, a la voluntad de este gobierno por fomentar la cultura como parte de los pilares que procuran un desarrollo pleno de las personas y de las comunidades. Todo lo anterior, sin perjuicio de las investigaciones y medidas de control que pueden realizar y disponer las demás instancias contraloras del Estado. El Consejo Gobierno acuerda apoyar la iniciativa del señor Presidente de la República y requerir a las autoridades directamente responsables del Festival Internacional de las Artes, FIA 2015, un informe detallado sobre lo ocurrido. Este informe deberá ser presentado por la Ministra de Cultura y Juventud, con base en la información que aporten el señor Viceministro de Cultura y el señor Viceministro Administrativo, así como el director del Centro de Producción Artística y Cultural, CEPAC, a más tardar el próximo lunes 11 de mayo a las 15 horas. El citado informe será de conocimiento público. Acuerdo firme. Gracias. Damos paso así a las preguntas que ustedes tengan, colegas. Don Carlos Jiménez, levánteme la mano, por favor. Muy buenas tardes, señor Vicepresidente, Ministros. Dos preguntas. La primera era para recabar la información de Limas. ¿Cuánto nos cuesta, Ministro Alvarado, esta fase del puente de desarrollo? En ningún momento se nos habla de la erogación de estas 10 mil familias del presupuesto o de las instituciones. La primera pregunta. La segunda, señor Ministro de la Presidencia, con relación a este acuerdo de Consejo de Gobierno, ¿cuál es su opinión de que esta comisión sea externa, aplicando el derecho? Quienes van a investigar son los mismos funcionarios del ministerio, la ministra, viceministro, son juez y parte. ¿Por qué no nombrar una comisión ajena para conocer realmente lo que fue el descalabro, el fracaso del FIA 2015? Buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos. Si gusta, el ministro puede responder aquí desde el podio. Gracias por la pregunta. Si estamos hablando de 10 mil 700 familias, eso anualmente constituye una inversión social de 9 mil 600 millones de colones anualmente, sólo en el aporte de IMAS. Si quisiéramos estimar anualmente lo que ahí se proyecta, habría que multiplicar las 5 mil y tantas becas de Avancemos por 22 mil 500 por 12, para sacarla igual, el monto anual en FONAVE, 17 mil 500 por 12, por las personas que ahí están. No tengo el monto, la cuantía del costo de la formación humana con INAMU, aquí a la mano, pero lo puedo conseguir. Ahora, estos son inversiones de fondos existentes. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es la alineación de esos programas antes dispersos sobre una misma población. Puente del Desarrollo lo que hace es que coexistan estas diferentes herramientas de capacidades humanas bajo esta población de 10 mil, más de 10 mil familias al día de hoy, 40 mil personas para así generar capacidades. Entonces, no es montos adicionales, estamos con lo mismo monto que tenemos haciendo más. Gracias. Don Sergio Alfaro. Muchas gracias, don Carlos. Este informe requerido por el Consejo de Gobierno es un informe de orden político que busca sentar responsabilidades políticas sobre los responsables de la organización del festival. No es un informe excluyente de ninguna otra forma de investigación, ya sea la forma de la Contraloría General de la República o de los tribunales de justicia, o bien lo que pueda hacer la Asamblea Legislativa como investigaciones de control político. Es un informe que se solicita para tomar las decisiones correspondientes en el plano de lo político y, de una vez, sentar las bases para que el próximo Festival Internacional de las Artes sea el mejor que ha habido, porque no puede tolerarse lo sucedido y, además, el no tolerar implica que la siguiente gestión que se haga, sea infinitamente mejor que cualquiera de las anteriores. Continuamos con las consultas. Gracias. 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 A ver, el Presidente de la República, una vez que tenga en sus manos el informe que se está solicitando, tendrá que tomar la decisión sobre la permanencia o no de las personas responsables en los cargos. Sobre el segundo punto que me pregunta, sobre la estrategia de acercamiento a la Asamblea Legislativa, igual que como el Presidente de la República lo dijo en su discurso, el día de ayer le cursé una nota a los jefes de fracción de las diferentes fracciones políticas que nos representan en la Asamblea Legislativa, para que vengan el próximo lunes a un desayuno con el Presidente y con mi persona, para que comencemos un diálogo entre todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento. Pero esa no es la única acción, durante esta semana estaré acercándome a los diputados para tener algunas reuniones, están conformando las agendas correspondientes y si hay alguna estrategia es hablar, esa es la forma en que se entiende la gente y es la forma en que yo considero que se deben hacer las cosas, hablando de frente con las otras personas. Gracias. 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 Bueno, usted dice que no puede condenarse los procedimientos, pero usted dice que el presidente no puede condenar que entiende la gente que tiene un 행복o, son las grandes fracciones, ¿no es? No puede condenarse los procedimientos, sino que no puede condenarse los procedimientos. Gracias. Gracias. Efectivamente, cuando el presidente está requiriendo un informe para determinar responsabilidades políticas, lo que está es valorando la posibilidad de remover personas en función del informe que se rinda y de las explicaciones que esté dando este informe. Bueno, sobre la inclusión de sectores, para todos los que cubren política no es un secreto que siempre el involucramiento de la relación de los sectores en función de los proyectos de ley es una realidad, lo hacen de forma formal, por vía de cartas y posiciones expresas, por invitaciones a las discusiones legislativas incluso, no pueden estar ajenos de la discusión los sectores. Sin embargo, creo que hay como dos momentos, uno son los contenidos de los proyectos de ley y en este momento esos contenidos de los proyectos de ley no están tan en discusión como el tema de cuáles son las prioridades de las diferentes agendas, de las diferentes fracciones legislativas, por lo que los sectores siendo fundamentales como son y siendo que voy a visitarlos y voy a comenzar a tener alguna relación más directa con ellos, me parece que no es el momento de mezclar ambas cosas, la Asamblea Legislativa está en el proceso anual de reorganización que es bien conocido y en ese proceso es un proceso muy propio de los señores y señoras diputadas. Sobre la participación de la diputada Madrigal en el directorio, el asunto de los partidos políticos es un asunto propio interno de los partidos políticos, las decisiones que tomen a lo interno no son del resorte del Poder Ejecutivo y por lo tanto el Poder Ejecutivo no tiene una… posición o no sobre esta participación, lo que es cierto es que el Poder Ejecutivo tiene una obligación de coordinación con la Asamblea Legislativa y para mí y desde mi punto de vista esa obligación tiene que ver con los 57 diputados, porque todos ellos tienen una cuota de la representación política de los ciudadanos. El desayuno se invitó a los jefes de fracción de todas las fracciones, sí. Continuamos con las consultas. Gracias. 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 por lo segundo, desde el día uno que me anunció el señor presidente para ocupar este cargo dije que iba a ser un ministro de la presidencia, que iba a escuchar mucho y hablar poco o hablar lo necesario y en este momento creo que es el momento de ir a escuchar a los diputados a ver cuáles son sus requerimientos, sus prioridades en lo individual y también en lo colectivo, entonces creo que no es propio llevar y tratar de imponer una agenda, sino que es propio ir a conocer qué están pensando. Y respecto a la reunión de fracción, efectivamente habrá muchos temas en discusión, probablemente la estructuración del diálogo entre las diferentes partes tendrá que ser uno, si los señores diputados tienen a bien proponer temas como los que usted dice, pues serán escuchados, esa es la naturaleza del diálogo, cuando comenzamos el diálogo diciendo que hay cosas que están en discusión, hay cosas que no están en discusión, no estamos dialogando, sino estamos tratando de imponer, el gobierno de la república está abierto al diálogo y estar abierto al diálogo implica necesariamente poder escuchar de todos los temas, pero también se requiere que la otra parte también está en disposición de escuchar de todos los temas. Entonces, por lo menos yo entiendo el diálogo de esa forma y no me cabe duda que los señores y señoras diputadas también. ¿No se llenaba si el tema del paquete fiscal va a ser normal en la reunión? Vamos a ver, es inevitable que el tema relacionado con el déficit fiscal esté en esa reunión. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Sergio, quería consultarle sobre este informe, porque el mismo presidente Solís nos dijo semanas atrás que él reconocía que la ministra de Cultura se había hecho responsable de lo que pasó en el FIA, entonces el informe no sé si estará de más, porque parece que el presidente tenía claro que la responsable de lo que pasó era la ministra y se lo reconoció incluso, que era la responsable política y demás. Eso por un lado, para que nos detalle eso. Y después, ministro, usted, ¿qué credibilidad tiene para usted cultura bajo el mando de Elizabeth Fonseca para organizar algún otro evento después de lo que pasó con el FIA 2015? Gracias. Vamos a ver. Cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de explicaciones y de contenidos. Los jerarcas tenemos la obligación de dar cuentas de lo que hacemos y de explicar las razones por qué se hace y qué sucedió. El mero hecho de aceptar una responsabilidad política en el ámbito de lo abstracto no es suficiente. Es necesario que haya también explicaciones y que se documenten las cosas para beneficio del público y de todos nosotros. Este informe está buscando generar esa información para consulta general de la población y también para toma de decisiones del presidente. Segundo, en cuanto a la credibilidad, doña Elizabeth Fonseca es una persona a quien yo conozco desde hace muchísimos años. Fue compañera mía en la Asamblea Legislativa como diputada. Es una persona que para mí merece toda la credibilidad del mundo. En cuanto a la organización del ministerio, el FIA es una de las cosas que organiza el ministerio y el resto de cosas que ha organizado ese ministerio no han generado este tipo de conflicto. Así que, en este sentido, por lo menos de mi parte, doña Elizabeth Fonseca merece credibilidad y cualquier decisión sobre la responsabilidad política personal que ella pudiera tener, le corresponde al señor presidente y no a mí. ¿Qué tal ministro? Buenas tardes. Buenas. Ayer la Contraloría General de la República presentaba su memoria anual y uno de los datos importantes fue el tema en déficit fiscal, tal vez también don Elio me pueda ayudar por ahí. Dice que el gobierno de esta administración en el último año no ha hecho la contención del gasto necesaria como para pedir impuestos y también dice que el plan fiscal de ustedes no solucionaría el déficit. Me gustaría saber, don Elio, si han contemplado este panorama y qué se puede hacer. Luego, para don Sergio, cómo allanar el camino en el Congreso con este directorio que ya dijo no hay impuestos por este año, cuando el presidente quiere aprobarlos a final de 2015. Y, por último, sé que mañana defensores de fecundación in vitro se van a reunir aquí en Casa Presidencial y ellos quieren que se regule esta técnica por medio de decreto. Quiero saber qué tan viable podría ser esto. Muchas gracias. Don Elio Fallas. Muy buenas tardes. Bueno, sobre este tema del déficit fiscal, tal vez quisiera hacer un par de comentarios rápidamente, una aclaración y irme directo a la respuesta. En primer lugar, el documento lo vamos a analizar bien, el documento de la Contraloría. Ya hoy deberá quedar listo un equipo de Hacienda para analizar los distintos aspectos que tiene este informe, porque no solamente es… bueno, cuando hablamos del déficit fiscal también estamos hablando de ingresos y gastos. Entonces, vamos a analizarlo con mucho cuidado y en lo que consideremos que no esté de acuerdo con lo que hemos venido haciendo, que ya voy a comentar sobre eso, pues entonces lo vamos a decir. Bueno, en primer lugar, se menciona que en relación con el déficit fiscal que los esfuerzos realizados son insuficientes. Ese es uno de los temas que se toca. Bueno, sobre este tema, nosotros desde el año pasado hemos venido diciendo eso. O sea, que para nosotros no fue ninguna novedad el que expresara eso. Y esto, de esta forma, digámoslo así, hemos estado activos en la elaboración de los proyectos de ley de renta y ventas que se están ahora revisando para ver los comentarios que se hicieron. Pero además, desde el año pasado están dos proyectos en la Asamblea Legislativa que lamentablemente están estacionados, por decirlo así. Digo estacionados porque ya tienen varios meses de estar ahí, que es el de fraude y el de contrabando. Particularmente con el de fraude, una estimación preliminar que tenemos es que por cada mes que se atrase ese proyecto, Hacienda recibe 8 mil millones menos. Eso quiere decir que si en seis meses ese proyecto se ha demorado, pues estamos hablando de casi 50 mil millones de colores. Ahora, otro tema ahí es el de la subejecución. Ella lo que menciona, bueno, el informe, lo que se menciona ahí en relación con lo del déficit fiscal, es que el déficit fiscal ha venido creciendo y también hay una subejecución, que ella reclama que está engavetado o algo así, es el término que leí, que expresó. No, pero esto a mí me parece contradictorio, esta afirmación, porque si se hubiera ejecutado todo, hubiéramos tenido más déficit, ¿verdad?, lógicamente. Entonces, pareciera que aquí hay tal vez una contradicción, digamos, en cuanto a criticar el déficit, pero al mismo tiempo criticar la subejecución. En todo caso, lo que mencionamos nosotros, y eso sí quiero que quede ya muy claro desde ahora, es que aparentemente ese informe no conoce o desconoce los esfuerzos que se han hecho en contención del gasto. Particularmente, el año pasado, hubo varias directrices sobre el control de gasto, los cuales ayudaron a disminuir el déficit fiscal. De hecho, yo tengo aquí un cuadro que pedí que me elaboraran hoy, en la mañana, sobre el crecimiento, las tasas de crecimiento en los gastos corrientes. La tasa de crecimiento del gasto corriente del año pasado fue del 9%. Esto es de la oficina de presupuesto. El año 2013 fue el 13% y el año 2012, el 11%. Los gastos corrientes, para que tengan una idea, en el 2009 crecieron un 24%. Si quiere decir que este 9% de crecimiento es una de las tasas de crecimiento más bajas, digamos, en los últimos años. Ahora, este tema, nosotros creemos que a este esfuerzo, esto no se hizo por sí solo, sino es un resultado de, por un lado, en el tema de los controles que hemos establecido, y, por otro lado, también el tema de, como mencioné antes, de los decretos para reducir este crecimiento. En todo caso, sí quisiera mencionar, aprovechar esta oportunidad por la pregunta, porque en relación con el presupuesto de este año, resulta que se había, cuando se hizo la discusión en el Congreso, se habló de una reducción del presupuesto. Y ya la reducción está ahí, en la Asamblea, en el presupuesto extraordinario. Son 60 mil millones de colones. Pero, además de eso, ya Hacienda ha hecho un canje de deuda que se había estimado en 100 mil. Vamos por 132 mil. Y lo que es de caja única, tenemos como meta, porque todavía no se ha alcanzado esa suma, 60 mil más. Lo que quiere que estamos hablando del presupuesto de este año, hemos rebajado, o ya estamos muy cerca, 250 mil millones de colones. Entonces, yo la verdad es que no entiendo, ¿verdad? Por un lado, digamos, se dice que no se han hecho mayores esfuerzos, que hay preocupación. Claro que yo soy más preocupado. Les puedo decir que el año pasado, inclusive algunas noches, no pasé, no pude dormir tranquilito. Pero ahora este año sí estoy tranquilito, porque este año, pero no el próximo. Porque este año ya tenemos los eurobonos, estamos bien con el crecimiento de los ingresos, estamos siguiendo con la misma política de reflexión del gasto, y la verdad es que no tenemos las presiones que tuvimos el año pasado. De hecho, las tasas de inflación han bajado, y ahora todavía se nos ayuda con el tema del índice de precios, que fue de los más bajos en las últimas décadas. Muchas gracias. Continuamos, colegas, con las consultas. Richard Morina, perdón. Ah, disculpe, don Sergio. Gracias. Vamos a ver, sobre la estrategia para abordar el tema del déficit fiscal en la Asamblea Legislativa. Bueno, vuelvo un poco a lo que dije antes. Me parece que quien está dispuesto a dialogar debe estar dispuesto a escuchar, sobre todo. El Gobierno de la República ha manifestado abiertamente que está dispuesto a escuchar y a dialogar sobre el tema del gasto. ¿Verdad? Pero también ha quedado claro, y lo he dicho en múltiples ocasiones, que la fórmula de estabilización del déficit no es una fórmula solo de egresos, sino que también es una fórmula que requiere egresos. Y los señores y señoras diputadas tienen que comprender esto. Haré el esfuerzo necesario para explicar los alcances de las propuestas que hemos presentado, tanto en la parte del gasto, como las que dijo ya don Helio, como en la parte del ingreso, como serán las que se presentarán pronto. En ese sentido, mi mayor apertura al diálogo, mi mayor apertura a la discusión abierta. Pero creo que la discusión no puede estar condicionada desde inicio a temas, porque entonces no estaríamos ante un diálogo, sino ante un intento de imposición. Y creo que eso no es lo que nadie está buscando. Creo de buena fe que los señores y señoras diputadas que hicieron este bloque para controlar el directorio, están haciéndolo en la mejor intención de beneficiar a Costa Rica. Y creo que, como buenos costarricenses, se comportarán dialogantes y no de forma impositiva. En cuanto a la fecundación invito por decreto, tenemos una situación compleja. Hay que escuchar a las personas que van a venir a hacer esta exposición. La técnica estuvo regulada por decreto y la Sala Constitucional la anuló, aquel decreto. Sin embargo, después vino otra cosa que no estaba cuando la Sala resolvió, que es una condena internacional al país por razones de derechos humanos. Y en esta situación podríamos estar enfrentando, y perdonen que se me salga el abogado, un conflicto de normas, un conflicto de jurisprudencias entre la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y la jurisprudencia local de la Sala en materia de derechos humanos. Y la Sala ha dicho que ambas están en niveles muy similares en términos de jerarquía jurídica. El tema hay que estudiarlo, no es un tema jurídico sencillo, quiero escuchar las posiciones de las personas que vienen a exponer esta idea para ver su viabilidad. No puedo adelantarle un criterio hasta no escucharlos. Buenas tardes, de parte de la Agencia de Prensa Constitucional, señor Sergio. Yo estoy sorprendido porque usted no ha mencionado, y don Mauricio tampoco, nada de la ley que están exigiendo la gente de mares. Hay un problema, hay seis muertos en lo que va este año por malas conductas marítimas. Y don Sergio, usted no vino a decirnos hoy que iban a promover, diríamos, los cambios necesarios en esa ley o impulsar la nueva ley. Y hay seis muertos. ¿Cuántos muertos más necesitamos? ¿No cree usted que necesitamos urgentemente, que ya se defina, que la Capitanía de Puertos trabaje sábado y domingo, que haga cosas diferentes? Porque en realidad aquí no se ha mencionado, si lo va a hacer don Carlos, mucho le agradezco. Buenas tardes a los dos. Ministro de Transporte, don Carlos Egnini. Sí, gracias. Mire, nosotros mandamos un texto sustitutivo en enero a la ley de navegación marítima. No está la comisión, que tiene que terminar la dictaminar, y podrían hacerse algunos otros ajustes. Sí, hoy lo estuvimos conversando, y va a ser prioridad de este gobierno seguir impulsando esa ley, porque el problema es que ahorita efectivamente la Capitanía de Puerto, que ya aclaramos en una rueda de prensa, no ha dado ninguna orden de zarpe y al contrario emitió un comunicado refiriéndose a que había que guardar las condiciones climáticas del fuerte oleaje y mandó a cerrar Puerto Caldera y Ipsodal pertenece a las otras. Sin embargo, eso es como la policía de tránsito, hemos hablado sin ley de tránsito. Nosotros no tenemos ahorita potestad ni sanatoria ni nada por el estilo. Entonces, sí nos surge, efectivamente, hay que regular eso, igual que varios reglamentos que tenemos por ahí. Hoy lo hablamos en Consejo de Gobierno y nos vamos a dar a la tarea de momento de ir haciendo las herramientas jurídicas, cuando menos de decretos y reglamentarias, para regular lo que podamos regular sin que haya contraposición con la Constitución Política. Y esperamos que se conforme la correspondiente comisión legislativa que la ve, para sentarnos a hablar con ellos y a ver si le damos celeridad al asunto, porque es de importancia nacional. Es que eso, del impulso legislativo… No, no, lo que ustedes pueden hacer, específicamente. Hoy voy a… en esta semana espero tener… que me manden los nombres, pedir, porque es un grupo de trabajo donde tiene que haber gente del Ministerio de Salud, tiene que haber gente del Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, yo espero, en la brevedad posible, es que hasta que el equipo no lo conforme, no podré decirle cuánta fecha, pero sí en este año tenemos que sacarlo y entre menos tiempo, mejor. Yo sé que es una necesidad. No obstante, la potestad sancionatoria, acuérdense que vía reglamentaria ni decreto ejecutivo la podemos hacer. Así tenemos una limitante. El impulso lo mayor lo tenemos que dar en la Asamblea Legislativa y espero trabajar con los diputados pronto. Don Gerardo, de seguido a la Nación y para finalizar, el Mundo.cr. Quería preguntar… Don Carlos está todavía, ¿verdad? Don Carlos Alvarado. Aquí está, con mucho gusto. Don Carlos, por favor. Don Carlos, hoy un medio de comunicación alerta sobre que se están otorgando viviendas a familias que no son relativamente pobres o que necesitan tanto una vivienda social. La pregunta, la noticia me permite preguntarles si el IMAS realmente tiene los controles para que las ayudas dentro del Puente para el Desarrollo y otros programas que tiene el IMAS estén llegando a las personas más necesitadas y si en esto colaboran y es parte integral de la labor que realizan los cogestores. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es un tema de fondo, efectivamente. La selección de beneficiarios de los diferentes programas sociales, si es algo de lo que se ha diagnosticado como problemática, según programas distinto. Hay unas formas de medir la pobreza para los temas de IMAS, otras para Bambi, otras para Fonave y eso es lo que queremos minimizar y unificar los formatos. Efectivamente, Puente del Desarrollo lo que va a procurar o procura es que la entrega de esos beneficios se utilice la misma calificación social, en este caso la FIS, para la asignación de bonos, primero a las personas que están en pobreza extrema y pobreza. Eso cambia el paradigma radicalmente, porque ya sería esa calificación, el criterio para asignar el bono y no sería, por ejemplo, una lista desarrollada por un desarrollador de proyectos de vivienda, por ejemplo, o una lista en la cual complete el registro. También la información, ahí hay discusión y lo hemos discutido con el Ministro de Vivienda, la información en cuanto a filtración en el Bambi es un tema de discusión también, ver cómo lo podemos lograr. Este primer avance en Puente del Desarrollo es garantizar que las personas que a través del esquema accedan a bonos de vivienda, sean personas en pobreza y pobreza extrema las que más necesitan, como una forma para hacer una mejor asignación de bonos de vivienda, de esos e idealmente de los demás que tiene el país. Nación. Buenas tardes, yo también tenía una consulta para don Carlos Alvarado, disculpe don Carlos. Es un poco nada más para saber sobre lo de las más de 10 mil familias, se puede decir que son 10 mil nuevas familias o son familias que en el pasado ya se han beneficiado de alguno de los beneficios, digo yo que ya tenían una beca de FUNAVE o de Avancemos, cuántas de esas son realmente familias nuevas que se están beneficiando del plan y de ellas, de estas cuántas reciben el subsidio de los 75 mil colones, tiene usted ese dato, tal vez no Carlos para saber quién es, cuántas son. Y la otra pregunta es, bueno, tenía también una para don Mauricio en el sentido de qué pasa con la reforma en la ley de radio y televisión, por qué no esperar y quitar estos artículos ya de la reforma integral que se venía trabajando, por qué hacer esto antes y no hacerlo ya con la reforma, qué pasa con esa reforma, en qué Estado está trabajando un poco sobre eso. Y a don Sergio, usted hablaba sobre un tema de acercamientos con las fracciones esta semana, ¿ya hay alguna reunión concreta con algún partido, con cuál y cuándo sería y qué pasa con el desayuno que decía el jefe de la fracción del PAC, que eventualmente iban a tener, perdón, desayuno no, con la reunión que eventualmente usted iba a tener con la fracción el próximo lunes, aprovechando que es reunión de fracción de todos los partidos, un poco sería eso. Gracias. Gracias, es una muy buena pregunta, Natasha. Estas 10 mil 700 familias ya reciben, estas que están ahí reciben ya el beneficio de 75 mil colones por mes, por familia, en la base. Lo principal no es necesariamente eso, lo principal es que dentro del esquema del programa pueden acceder a todas las redes sociales, eso es lo más importante para generación de capacidades, pero en efecto sí ya están bajo el esquema de recibir ese beneficio asistencial, que es como son personas en pobreza extrema, lo que permite que no deserten o que haya un incentivo para permanecer en los beneficios de generación de capacidades. Ahora, de estas 10 mil 700 familias hay una mezcla, hay una mezcla en qué sentido. Unas son familias que Limas tenía registradas, por ejemplo, que ya en el pasado lo que recibían era un beneficio, pero nada más la plata y ningún acceso a otro programa. Entonces, no estábamos generando capacidades, estábamos generando un ciclo de dependencia y de asistencia. Entonces, hay un grupo, que no lo puedo cuantificar ahora, pero lo podríamos hacer, que digamos las veníamos trayendo y que ahora lo importante es el acceso. Hay otro grupo que es lo que llamamos gente que estaba identificada en el sistema como en pobreza extrema, pero que no estaba recibiendo ninguna ayuda. O sea, teníamos la ficha y decía Carlos Alvarado, Natalia Camonero, están en pobreza extrema, pero no recibían ninguna ayuda. A esa gente, siendo los grupos prioritarios, se les fue a buscar a muchos y se les incorporó en el programa, se les dio la opción. Y hay otro grupo dentro de esos 10 mil que se identificó ya fuera porque se le hizo la ficha y vio que se calificaba, por decir así, es un ingreso nuevo. Entonces, esos son como los tres principales flujos en esta etapa. Ahora, tenemos que llegar a 27 mil 300, ¿cómo vamos a llegar a ese grupo de 27 mil 300? Ahí es donde también las herramientas de Puente del Desarrollo entran en funcionamiento. Lo que hacemos es, tomamos los mapas sociales, identificamos cuáles son las unidades geoestadísticas, los cuadritos o las cuadras con más población en pobreza extrema en cada distrito prioritario. Y con eso, allí es donde vamos a hacer barrido y convocatorias para buscar a la gente. Esa es la mejor información que nos dice, ahí es donde hay más gente en pobreza extrema. Entonces, con esa identificación se busca a las familias y si es pobreza extrema, si tiene varios de los atenuantes, que son jefatura femenina, por ejemplo, muchos niños en el hogar, personas con discapacidad, se le califica y se le incorpora al programa. Entonces, esa es como decir, la puerta de entrada al programa. Y eso es como se componen esas 10 mil familias de hoy. Pero hago énfasis en lo clave. Más allá de que sean familias que en el pasado el IMAX haya atendido u otra institución, aquí lo clave es la puerta de entrada para que no sea sólo el beneficio existencial, sino que tengan el encadenamiento a otras posibilidades de educación, que saca de la pobreza al medio plazo, de empleo, que saca de pobreza más rápidamente, de salud y las demás herramientas de movilidad social. Yo lo puedo buscar en el detalle, se lo puedo compartir. Si gusta desde aquí o después don Sergio. Sí, que por qué ahora se hace esta reforma, es que esta derogación se tuvo que haber hecho hace muchísimos años. No podemos esperar un día más, teniendo esta espada de amocles encima de los medios de comunicación y de la prensa. Va a haber un proceso de diálogo y de trabajo con todos los sectores involucrados. Eso puede tomar un tiempo. Va a ser un proceso muy respetuoso de todos los sectores. Y no queremos esperar un día más para tomar una decisión en la que hay consenso nacional de que no debe existir una mordaza, ninguna mordaza, sobre los medios de comunicación ni sobre los periodistas. Como repito, esta es una decisión que tuvo que haber sido tomada durante muchísimos años. Durante muchísimos años, nadie reclamó que eso estaba ahí y era una amenaza para el ejercicio de la libertad de explosión en Costa Rica. Cuanto antes, mejor. Y no queremos esperarnos al resto del proceso, que puede tomar naturalmente algún tiempo. Si lo podemos hacer de una vez, preferimos hacerlo de inmediato. Gracias. Gracias. Sobre el tema de los acercamientos y que hay adelantado, en este momento están programando para mañana, pasamañana y el viernes, reuniones en la Asamblea Legislativa. Y todavía no tengo el reporte de parte de mi oficina de cuáles se han agendado y cuáles no. Con fracciones, depende si se logra hacer la agenda o no. Recuerde que normalmente las fracciones se reúnen los lunes. Ya adquirí efectivamente un compromiso de ir el próximo lunes a la fracción del PAC. Y me parece que es natural que haya una buena relación con esta fracción y un acercamiento a la misma. En cuanto a estos dos días, me pareció poco oportuno que el ministro de la Presidencia se apersone a la Asamblea Legislativa mientras se está discutiendo el informe del presidente de la República. Así que ahí hay un tema de consideración hacia los diputados que no sientan que haya ninguna cortapisa ahí para sus críticas y consideraciones. Con quien me vaya dando citas en términos reales, tengo que hablar con los 57 diputados. En este momento no tengo la lista en la cabeza y en mi oficina están haciendo la agenda, ¿verdad? Es un tema operativo que están tramitando en la oficina. Sí. 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 Me parece, eso último, que no hay ninguna evidencia de eso que usted está diciendo. Sobre lo que me pregunta, vamos a ver, lo que sucedió en el FIA está a la vista, está claro. El gobierno de la República quiere que se haga un informe formal sobre lo que sucedió y que ese informe se ponga a disposición de la ciudadanía. Y que ese informe sea el fundamento con el cual se toman las decisiones políticas. O es que las decisiones políticas deben ser infundadas o precipitadas, ¿no? Debe haber un fundamento y debe haber una claridad y una transparencia respecto de las decisiones que se toman. Y este es lo que se está buscando con esto. Recuerde que hay que dejar claramente diferenciado las investigaciones de este informe. Este es un informe político, no es una investigación. Es un informe que se le pide directamente a las personas políticamente responsables para que lo rindan ante las personas que políticamente toman decisiones. Vamos a ver, hay responsables políticos del Ministerio de Cultura y el informe lo que busca es determinar las responsabilidades y lo acontecido en el festival. ¿Perdón? ¿Quién es responsable? El Presidente de la República es el que determina eso. No, de ninguna manera. No, señor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Compañeros, en minutos les mando la agenda del Presidente para el día de mañana. La reunión sobre el tema de las personas, del tema FIT es a las 8 de la mañana.